Ahora pues estoy tranquilo porque lo que están haciendo es por el beneficio mío, por mi salud. Estoy tranquilo. Hicimos de un error la cita. Toda la información ya está ahí y dentro de una semana ya le llega su carnet. No nos tocó irnos al médico, nada. La experiencia es maravillosa porque en mi vida he sentido cambios. Por ejemplo, puedo dormir bien, puedo comer bien. Mi energía es mejor. Puedo hacer terapia física. Ando. Me siento muy bien. Gracias, amigo, que usted ha transmitido. ¡Bien! 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 ¡Bien!